Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Te pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' despertarlo Te dejé la noche sin ti Tengo en la mente la pocha en todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo La lucha suelta Me te va a ganar y si me equipas y si me des vueltas Por la vida te va a dar una vuelta I still believe in your eyes I just don't care what you've done in your life Baby, I always be healed by your side Don't leave me waiting too long Please come back I still believe in your eyes There is no choice, I belong to your mind Because now I need to love you someday You'll be my baby I will fly away And I'll try Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y colgando tan rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la lucha pa' repetir lo que ves I still believe in your life Y list…. . Contigo Pero, bebé, que la noche he sentido Levanto en la mente la pose y todo lo que hicimos Y ya no quiero nada que no sea contigo Everything and every night I always dream that you are by my side Oh, baby, every day and every night Well, I said everything's gonna be alright I'll fly with you 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 I'll fly with you